Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y el vídeo de hoy va a ser el primero de una serie de vídeos en los que voy a explicar en detalle todo el Real Decreto 659-2023 de 18 de julio, en el cual básicamente lo que se hace es desarrollar toda la nueva ley de formación profesional. Lo voy a hacer un poco como si fuese una serie de Netflix de una única temporada con varios capítulos porque la verdad es que hay mucho que contar, es un Real Decreto muy amplio y muy importante porque nos describe básicamente cómo va a ser toda la nueva ley de formación profesional y que va a cambiar mucho más de lo que en un principio podrían pensar algunas personas. En este primer vídeo lo que voy a hacer es un resumen, no me voy a meter en ningún artículo en concreto, ni en ninguna sección, ni en ningún punto en concreto, sino que lo voy a hacer un poco a modo de gancho, a modo de resumen de lo que sería todo este Real Decreto y cuáles son los que a mi juicio son los puntos más importantes que describen los cambios más importantes que va a haber en la nueva formación profesional. Si te interesa mucho este tema, bueno, ya sabes, puedes suscribirte, puedes seguir mis vídeos, en los próximos vídeos iré colgando infografías que podrás encontrar más adelante en mi página web, los pondré en la descripción del vídeo para que todas las infografías con las que iré explicando todos los artículos y todo el Real Decreto los encontrarás allí disponibles en mi web para podértelos descargar en PDF, podértelos imprimir, tenerlos en el despacho, en el instituto, para las cosas que tengas que consultar. En este vídeo todavía no voy a sacar ninguna infografía porque, como ya te digo, va a ser un resumen de los cambios más importantes que va a haber en la formación profesional. Y luego también puedes venirte a las jornadas del 4 de noviembre que estoy organizando y que van a tener lugar en las instalaciones de la UOC en Barcelona y que también puedes seguir online, tanto en un caso como en otro, tanto si vienes online como presencial, inscríbete en el link que aparece en la descripción. Pues, mi bien, vamos a ver cuáles son los cambios más importantes de la nueva ley de formación profesional. ¡Vamos a ello! Y recuerda que esta es mi interpretación de la ley. No quiere decir que yo no pueda estar confundido. No me hago responsable de que haya errores, de lo que tú puedas interpretar, de las consecuencias que pueda tener que tú apliques a la vida. Tienes que hacer tus propias investigaciones porque yo no soy más que un profesor más que cuenta lo que él interpreta de la ley. Vamos a comenzar con el que para mí es el mayor cambio de todos y es lo que pasa con las prácticas en empresa. Tanto en grados básicos como medios como superiores, el módulo de prácticas en empresa como módulo desaparece. No existe como tal. Sin embargo, el número de horas total de prácticas en empresa se incrementa. Y dices, bueno, ¿y esto cómo se come? Pues porque ahora lo que hay que hacer es una verdadera dual. Hay que pasar en el régimen general, luego veremos el intensivo, aunque esto ya es meterse en los siguientes vídeos, lo explicaré con mucho más detalle. Aquí me voy a centrar sobre todo en el régimen general, pero bueno, también existe el régimen intensivo donde es un poco distinto, pero la idea es la misma. En el régimen general tenemos que hacer entre un 25 y un 35% de la duración total de la titulación, hay que hacerla en prácticas en empresa, para grado medio y para grado superior, y un 20% para grado básico. Estos son más horas de prácticas de las que estábamos haciendo hasta ahora, pero no como un módulo de prácticas, porque también se dice que en este mismo régimen general hay que pasar entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje, de los módulos que tienes en estándares de competencia, a la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que esto quiere decir es que las prácticas en empresa ya no se hacen como un módulo aparte, sino como parte de las horas del módulo. Dicho de otra manera, pues tú estás dando un módulo durante el primer curso, que hasta ahora dabas de septiembre a principios de junio, o finales de mayo. Pues ahora no va a ser así. Ahora vas a dar este módulo en algunos momentos, entre septiembre y principios de junio, y en algunos otros momentos, el alumno no estará en tu aula, estará en la empresa aprendiendo esos módulos. Esto es fundamental, esto lo cambia todo, porque básicamente lo que quiere decir es que la nueva FP nos obliga a hacer una dual de verdad. Había hablado ya con varias personas sobre esto, y me dicen, bueno, pero podremos seguir haciendo un poco alguna de la dual que hacíamos hasta ahora, ¿no? La dual más habitual que hacíamos hasta ahora. Yo doy mis clases normales, y el alumno, pues ya en junio o julio, o por las tardes, o si yo doy clase de tardes por las mañanas, pues va a empresas a hacer dual. No, la verdad es que no, no te lo permite la ley. La ley no te permite hacer esto, porque una de las cosas que dice también este Real Decreto 659-2023 es que se pueden ampliar los contenidos de los títulos, pero en el caso del régimen general, en no más de un 10% del total de la duración de la titulación. Claro, estamos diciendo que entre un 25 y un 35% del tiempo de la titulación se tienen que hacer en prácticas en empresa. Y tú no puedes ampliar el currículo en más de un 10% del tiempo total. Entonces, si tú quieres dar tus clases normales, y que el alumnado haga ese 25% de horas fuera de horario, pues estás incrementando en un 25% la duración total del ciclo. Lo cual es ilegal, porque no puedes hacerlo para más de un 10% en caso del régimen general. En caso del régimen intensivo, la idea es exactamente la misma. Los porcentajes varían, pero la idea es exactamente la misma. Pero es que vamos a llegar más lejos. Es que para hacer ese incremento del currículum del 10%, necesitas una autorización expresa de tu consejería de educación correspondiente, con una motivación de por qué haces ese incremento del currículum. No puedes llegar y decir, no, yo es que voy a seguir dando mis clases normales, y como no quiero que eso me afecte las prácticas, ¿verdad? Pues entonces voy a incrementar. No puedes hacerlo así. Pero es que incluso, aunque te lo permitiesen, entre un 15 y un 25% de la duración total de las prácticas en empresa, la tienes que hacer en sustitución de las horas de clase. Porque si no, te pasas del total de horas. Lo cual, el Real Decreto no lo permite. Así es que, no, no puedes seguir con el concepto de la dual que tenemos hasta ahora. ¡No puedes! Y ojo, que todo esto para ya primero el curso que viene, y segundo al siguiente, porque si no, no hay fondos europeos. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que entender que el alumno ahora se va a formar simultáneamente. Los módulos los va a aprender simultáneamente, a veces en el centro formativo y a veces en la empresa. Entonces, no hay opción a decir, no, pues lo harán a final de curso. Yo comenté, bueno, pues si lo haces a final de curso, luego ya harás las evaluaciones en agosto, ¿no? Porque claro, como algunos resultados de aprendizaje se van a las empresas, hasta que no se haga el periodo de prácticas en empresa, no podrás hacer la evaluación final. Bueno, pues es que va mucho más allá, es aún más grave que esto. Es que si lo haces así, será ilegal porque estarán haciendo los alumnos más horas de las que pueden. No es legal. Entonces, el nuevo Real Decreto 659-2023 nos obliga, sí o sí, a que los módulos, al menos aquellos módulos que están asociados a estándares de competencia, se tengan que cursar simultáneamente durante el curso lectivo, a veces en el instituto y a veces en la empresa. ¿Cuánto tiempo en la empresa? Pues en total, entre un 25 y un 35% del tiempo total de la titulación. Bueno, para mí este es el cambio más importante y lo cambia todo. Pero es que además, desde aquí tenemos otro cambio. ¿Y qué pasa entonces el tercer trimestre de segundo? ¿No hay clases? No, no. Sí que hay clases, claro que sí. Porque además se introducen nuevos módulos. Además de que FOL y EIE desaparecen, pero esto es casi lo menos notorio de todo, sí para los profesorados de FOL, porque lógicamente les va a cambiar el temario, pero sí que es cierto que aunque estos dos módulos desaparecen, se cambian por dos módulos nuevos que vendrían a ser equivalentes. No son iguales, pero sí equivalentes, que serían itinerario formativo 1 y 2. Pero es que además aparecen nuevos módulos, aparecen módulos transversales, además que se tienen que dar en todos los ciclos formativos. El módulo de sostenibilidad, el módulo de digitalización y además el módulo optativo, que por un lado el Ministerio hace sus propuestas de qué módulos se pueden dar, las comunidades autónomas también podrán realizar sus propuestas de qué módulos dar, y además este Real Decreto, y a mí esto me encanta, abre la posibilidad de que los centros también hagan sus propuestas de estos módulos formativos que consideran que es oportuno dar en ese centro en concreto para el entorno en el que se encuentran. Esto también es muy importante, es un cambio muy importante. Entonces, olvidémonos ya de la formación profesional, donde en el primer curso se da todo en el instituto, en el segundo curso los dos primeros trimestres son en el instituto, y el tercero se van a empresa, no. Desde el primer curso se estarán alternando la enseñanza entre centro, formativo y empresa, y en el segundo curso, durante los tres trimestres, exactamente igual. Otro de los cambios fundamentales que veo en esta nueva ley de formación profesional, en este Real Decreto, es el tema de los grados A, B, C, D y E, es decir, que ahora la formación profesional se hace de un modo totalmente modular, es decir, no hace falta ir a cursar una titulación directamente. Puedes ir cursando trocitos, puedes ir cursando primero trozos de módulos sueltos, luego módulos sueltos, con los trocitos vas componiendo los módulos, y cuando tienes todos los trocitos de un módulo, obtienes el certificado de todo el módulo, con los módulos vas obteniendo los certificados profesionales, y con los certificados profesionales, acumulándonos, vas obteniendo las titulaciones. Esto es fundamental porque, bueno, ha habido cambios también, ahora mismo son proyectos de reales decretos, porque las cortes están disueltas, y no son reales decretos de urgencia, pero ya están escritos los reales decretos, y de hecho ya se han mostrado como proyecto de real decreto, de los nuevos certificados profesionales que se construyen troceando los títulos, de manera que la convalidación de certificado profesional a título sea directa, no como sucede hasta ahora, que los certificados de profesionalidad no se hacen directamente en los títulos, y la convalidación es compleja, y no es todo lo completa que tendría que ser. Entonces, esto también es un cambio importante, la modularidad a la hora de cursar la formación profesional, y todo esto responde a las necesidades europeas del upskilling y reskilling, es decir, de la actualización constante de las competencias. Se fomenta también muchísimo el tema de la acreditación de competencias por experiencias profesionales, por la experiencia profesional de la persona, precisamente con esa idea. Tú tienes experiencia, convalidas trocitos de módulos, módulos, certificados profesionales, directamente eso se te convalida de un título, cursas lo que te falta del título, y obtendrías la titulación. Esto es otro de los aspectos fundamentales. Y por último, el tema de que el proyecto intermodular, este proyecto que ahora se hacía solo en grados superiores, pues ahora se ha trasladado también a grados medios y grados básicos. A mí personalmente le veo, tengo grandes reservas con esto, pero es lo que dice la ley, es el Real Decreto, y lo vamos a tener que hacer sí o sí en todas partes porque es lo que dice la ley. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo resumen de los cambios más importantes que veo yo de la formación profesional nueva, y en los próximos vídeos voy a desarrollar todo esto con muchísimo detalle. Claro, aquí hay muchos aspectos que se han visto muy, muy, muy sucintamente. Por ejemplo, ¿quién va a dar estos grados C, y estos grados B, y estos grados A? Bueno, pues hay algunos aspectos, la verdad es que bastante picantes al respecto, y en mi opinión pueden llegar a ser motivo de conflicto grande. ¿Cómo se van a gestionar estas prácticas en empresa, esta verdadera dual para todo el mundo? ¿Cómo se va a gestionar si tienes alumnos que estén en régimen intensivo y otros en régimen general? ¿Cómo se hace la selección de este alumnado que va a empresa? Aquí hay un montón de aspectos que son importantes, ¿no? ¿Cómo se evalúan los resultados de aprendizaje que se han dado en la empresa de cara a poner una nota final del módulo? Hay muchos aspectos muy importantes que están regulados en la ley, que no es cuestión de que cada uno decida qué es lo que opina, sino que están regulados en la ley, y que en este vídeo no voy a tratar, ¿por qué? Porque se haría muy largo, y este vídeo solo es un vídeo resumen de los cambios más importantes de la nueva ley de formación profesional. Pero, como ya os digo, en los próximos vídeos voy a presentaros infografías, todos los artículos, exactamente lo que dicen, y lo explicaré con mayor detalle. Y, por supuesto, siempre puedes venir a visitarme a las jornadas que voy a dar el 4 de noviembre en las instalaciones de la UOC en Barcelona. ¡Hasta el próximo vídeo!